El nivel que quiero estar siempre y estoy trabajando cada día para mejorar mi juego, para mejorar mi hombro, para todo realmente. Entonces, no, yo creo que no voy a bajar de nivel, voy a seguir en mi línea y voy a seguir siendo mi mismo. ¿Y cómo es el equipo? Muy bien, el equipo está muy bien, yo creo que estamos jugando bien. ¡Gracias!